Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Buen día. Sí. ¿Cuándo...? Que además de economista y conocés de historia económica. ¿Cuándo...? ¿De sola debacle, Argentina? Con el primer gobierno radical, con Irigoyen. Con Irigoyen. Concretamente, Argentina, en 1853, Alberti y Gorostiaga desarrollan la Constitución Nacional. Argentina la pone en marcha en 1860 y de ser un país de bárbaro en 35 años, nos convertimos en el país más rico del mundo. 1895. Argentina venía cabeza a cabeza con Estados Unidos. El ciclo de Argentina era muy parecido al de Estados Unidos y venían cabeza a cabeza. Y lo que vos tenés es que eran los dos países más importantes del mundo y cuando Argentina entra a mediados de la década del 10, Argentina empieza a crecer menos. Es decir, la tasa de crecimiento de Argentina pasa a ser mucho menor que la de Estados Unidos y también de los que venían atrás y por eso los empiezan a pasar a Argentina. Argentina, cuando llega a la década del 30, básicamente estaba oscilando entre el quinto y el octavo lugar del mundo. Ahí tenés una parte que es toda la Gran Depresión y después la Segunda Guerra, perdón, donde Argentina, como hace las mismas cosas que hace el resto del mundo, no pierde muchos puestos relativos. Porque, a ver, Argentina hacía fascismo de dos patas. Pero digamos, todo se hacía. ¿Qué año estás ahí? Yo ya estoy desde la década del 30 hasta lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo que ocurre es que el mundo se te vuelve bipolar, o te ibas al comunismo o te ibas al capitalismo. Argentina decide ir por una tercera vía, ¿sí? Y crea lo que yo llamo el fascismo de tres patas. El fascismo de dos patas es el acuerdo de los empresarios prevendarios con los políticos ladrones. Lo que hace Perón es sumarle la pata sindical para representar a los trabajadores. La verdad es que después terminó muy mal, porque, digamos, antes de la pandemia estábamos 70 en el ranking de PBI per cápita, ahora estamos 120, siempre hablando del tipo de cambio al paralelo, que es al que hay, al oficial no hay. Entonces, pero lo que vos tenés es que la decadencia comienza ahí, cuando Argentina empieza a abrazar dosis crecientes de socialismo. Y eso, digamos, va generando mal funcionamiento en el sistema económico y entonces cada vez vas peor. O sea que deberíamos volver a 1910, a los principios de la generación de los 80. Sí, exactamente. Vos deberías volver al modelo de democracia republicana y, digamos, con un Estado muy pequeño, para liberar la fuerza del sector privado y para que vuelvas a crecer. Y, sumate cuando quieras. Sí, sí. Y, ¿por qué a partir, hasta ahí empezó la debacle, ¿por qué nunca nadie entendió cómo resolverla? Yo no sé si es que... Pues me cuesta creer que no lo sepa nadie en 50, 60 años, 70 años. Es más, yo lo voy a poner de otra manera, digamos. Mira, lo maravilloso de Alberti fue que la vio cuando todavía en el mundo no estaba clara la evidencia empírica sobre el crecimiento económico. Hoy la evidencia empírica es contundente. Yo es lo que vengo y planteo la evidencia empírica. Y, sin embargo, eso les parece absolutamente hasta delirante a los políticos. Estos mismos políticos que nos están llevando a tener 50% de pobres y 10% de indigentes en el país de los alimentos. Esto quiero recordar la cuenta porque esto es durísimo y eso explica por qué a veces a algunos se les puede hervir la sangre. Cuando vos mirás, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Y la presión fiscal en el campo es 70%. Quiere decir que el fisco se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me querés explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcance para comer? Digo, acá hay un problema. Ahora, el problema esencial, y está muy bueno como lo planteas, Antonio, es que hay un problema de incompatibilidad de incentivos. Volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que nos va a llevar de vuelta a la prosperidad, va en contra de los incentivos de la casta política. Es decir, ¿quiénes se benefician con la mentira del Estado presente? Los políticos. A ver, vos en los 70. Los políticos, algunos sindicatos, algunos empresarios. Bueno, digamos, todos los... Bueno, está bien, digamos, entonces no son empresarios, son empresarios. Sí, está bien, pero digo, no es solamente los políticos. Los políticos en connivencia con otros sectores. Está bien, pero digamos, un empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. Sin duda. Es decir, siempre, digamos, o sea, el problema es desde donde está el monopolio de la violencia, que es el Estado. Y ahí es donde vos, digamos, está la raíz del problema. Sacar el Estado del problema, digo, se terminó la corrupción. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque sus ingresos lo logra mediante una fuente coactiva de ingresos. Ahora, la corrupción es inherente al Estado. Exacto. Pero es inherente... Bueno, está bien, pero el Estado es corrupto en la medida que del otro lado también tiene un sector privado que lo... No, pero ahí hay un problema. De vuelta, los privados no pueden comprar favores que los políticos ladrones no tienen para vender. Y vamos por partes. Entonces, si vos estás en el sector privado, vos podés tener corrupción, ¿sí? Digamos, o sea, ¿qué pasa? Es tuya, es tuya y la resolvés vos. Claro, exacto. Vos suponete que tenés un comprador corrupto que hace que vos pagues tus insumos más caros. ¿Cuál es la contracara de eso? Que vos vas a ganar menos plata. Primero, digamos, es un problema en tu bolsillo, no del resto de la sociedad. Pero además, significa que al precio que vos estás vendiendo, puede venir otro competidor con un precio menor o con una calidad mejor o con una combinación de ello y te quiebra. Por lo tanto, el propio proceso de mercado al que tiene corrupción, como es ineficiente, termina quebrando. El problema con el Estado es que se financia con una fuente coactiva de ingresos. Y, digamos, o sea, haga bien las cosas o las haga mal, siempre va a seguir existiendo. Es más, el Estado tiene la mala costumbre de que cuando hace las cosas mal te pasa la cuenta. Por lo tanto, o sea, el problema está en el Estado. Es decir, entonces, lo que tenemos que hacer en el foco es que el problema es el Estado. De hecho, fíjate... Pero reformarlo o directamente eliminarlo, ¿qué se plantea ahí? Porque, digamos, algo tenés que organizar con el Estado. Me acuerdo que hace unos días cuando te entrevistaba vos decías, pues llegabas al punto de, por ejemplo, que todos vayan armados. Porque el monopolio de la fuerza y demás, fuerzas de seguridad, hay una discusión muy concreta que es armas sí o armas no para la sociedad civil. ¿Y qué dice la evidencia empírica? No, 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 te pregunto, digamos. Bueno, la evidencia empírica... Porque vas a ser diputado. Vos el 10 de diciembre vas a ser diputado. A ver, cuando... Bueno, esperemos, digamos, que los votos sigan acompañando... Bueno, ahora tenés dos, inclusive. Bueno, por eso, pero... Está bien. Yo soy vilardista. Gol es cuando el contrario sacó de la mitad de la cancha. No es ni siquiera cuando está adentro, ni lo sancionó, no. Hasta que no movieron, no es gol. Por ahora, digamos, solo hay una paso. En ese contexto, ese es muy bueno. ¿Voy bien, Fernández? Estuvo muy bueno. Estamos con el VAR todavía. Bueno, entonces, en ese contexto, ¿qué dice la evidencia empírica internacional? Que aquellos, y donde más se estudia es en Estados Unidos, aquellos estados que tienen libre portación, digamos, o sea, tienen menos delitos. Porque en realidad, el delito es como cualquier actividad. Cuando vos le das beneficio, cuando tiene mayores beneficios, crece. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le bajás el costo al delincuente, bueno, entonces, el beneficio esperado sube y, por ende, la actividad crece. O sea, casi es de manual. Y eso está validado en la evidencia empírica. Es decir, la gente responde a los incentivos. A armar a la sociedad, menos inseguridad. Déjame. Sí, dale, dale, dale. ¿Sabés lo que pasa? Que el costo esperado del delincuente no sabe si vos estás calzado o no. ¿Me comprendés? Y ante la posibilidad, digamos, su costo esperado sube. La delincuencia cae. Es decir, en esa, digamos, la evidencia empírica es muy contundente. Déjame volver a la primera parte de la pregunta. ¿Estado reformulado? ¿Estado sin Estado? Es decir, ¿cómo te imaginas? A ver. El Estado es el centro de la corrupción, que es cierto. También uno debería tener un poder judicial y leyes que te permitan que el Estado no sea corrupto. A ver, también es el centro de todos nuestros males. Porque, a ver, vos a inicio de los 70 tenías 4% de pobres y un Estado del 15% del PBI. Hoy tenés 45% de Estado y tenés casi 50% de pobres. O sea, los únicos que progresaron acá... Con una economía funcionando y con menos pobres, vos invariablemente tenés menos Estado. En realidad, cuando vos corras al Estado del medio y permitas que tome cauce el proceso de acumulación de capital y ahí se incremente el producto per cápita y ahí te aumenten los salarios reales, pues, digamos, vas a tener como consecuencia que vas a tener menos pobres. O sea, ahora, la pregunta que ustedes hacen, y está muy buena, y, digamos, Ramón también lo está señalando ahí, es que hay un punto que es normativo y hay un punto que es positivo. En el plano normativo es cómo debería ser. O sea, yo digo, filosóficamente, tengo una posición. Para mí, digamos, o sea, yo soy anarcocapitalista, pero eso es una cuestión filosófica. Sí, y tengo una idea de ideal de sociedad, por decirlo de alguna manera, que suena redundante. Ahora, en la vida real, tengo un Estado que es de 45% del PBI y si lo corrijo por la parte informal es 75%. O sea, somos esclavos. Antonio, los que estamos en blanco somos esclavos. No, no, yo coincido. Lo que pasa es que yo creo que tiene que haber un Estado mucho más chico y regulador, pero tiene que haber un Estado. Está bien, digamos, o sea, después podemos discutir qué alcance puede tener el Estado. En mi concepción, el Estado, digamos, hoy, con el Estado de tecnología actual, debería ser un Estado minarquista. Un Estado de ese Estado, Argentina, lo tenía a inicio del siglo XX, era el país más rico del mundo. Bueno, por eso yo te dije, evidentemente hay que volver a las fuentes de lo que era la Argentina, comienzo a decirlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo mismo con educación, por ejemplo. Lo mismo con, bueno, obra pública. Que yo ahí siempre rescato un planteo que vos haces. La obra pública tiene que ser privada y le sacás al Estado una caja importante. Bueno, esa es la propuesta que yo hago, que tiene que ver con pasar al sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Cuál es la magia del sistema de iniciativa privada a la chilena? Suponete que yo, digamos, miro, a mí me parece que de acá a acá debería haber una ruta. Entonces vos vas al Ministerio de Obras Públicas y le decís, mire, yo quiero hacer una ruta acá. Entonces dicen, bueno, espere que consideramos a ver si usted puede hacer una ruta ahí. Entonces, suponete que sí. Entonces dicen, bueno, vaya, arranque los estudios. Entonces vos haces los estudios y te gastás un montón de plata en hacer los estudios. Toda tuya. Una vez que vos tenés eso, presentás el proyecto. ¿Qué hace el Ministerio de Obras Públicas? Agarra y lo llama a licitación. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, aún siendo el proponente, podés perder. Y en ese proceso, ¿qué es lo que se termina limpiando? Toda la cuasi-renta. Es decir, al someterle la competencia ahí, vos lo haces funcionar como si fuera competitivo. Y si no hay un privado que quiera hacer la ruta, ¿qué? Ahí sí la haría el Estado. No. Para el beneficio de un sector. Y no, si no la quiere hacer el... A ver, ¿por qué no la... Digamos, ¿por qué no la... Si la ruta fuera necesaria, ¿por qué no habría de querer hacerla? Por ejemplo, hay un sector, hay un sector en punto, una localidad que necesite una obra para mejorar la vida a 200 personas. Pero un privado dice... A ver, digamos, la pregunta es, ¿mejorarle la vida a esas 200 personas implica arruinárselas a otros? Pero además... No, pero ¿qué haces? No, no, no. ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? A ver, esperate. Con algo lo tenés que pagar. Sí, claro. Ok, entonces se lo tenés que sacar a otro por la fuerza. Claro, pero no. Se distribuye. ¿Cómo que no? Está bien, pero Javier. O sea, cuando vos decís, yo quiero que... Yo, desde la poltrona, quiero que X tenga esto, ¿cómo se lo vas a dar? Porque se lo está sacando a otro por la fuerza y a los impuestos. En ese caso, mi pregunta es, si no hay una iniciativa privada que ve un negocio en esa obra, no se hace. No. Porque el Estado no lo puede hacer. No, porque si... Dame un segundo. A ver, si el proyecto no es rentable, quiere decir que la sociedad no lo valora. Si la sociedad lo valorara, sería rentable y se podría hacer. Es decir, en realidad, cuando te dicen esas cosas, en el fondo es tener algún justificativo. Los políticos para hacer cosas, que es robarnos. Si el Estado... Si no es rentable, no se hace. Obvio, porque quiere decir que los individuos no los quieren. Es decir, la contracara de la rentabilidad es que está la necesidad de los individuos y la disposición a pagarlo. Te escuchaba el otro día hablar del tema de educación. Yo creo que la educación es central. Y sí, acá voy al Estado. Para mí la educación pública y gratuita fue central para que el país fuera en algún momento uno de los países que competía con el mundo entre los principales siete o ocho países. Siguiendo lo que vos estás planteando, no existiría educación pública gratuita. No existe educación gratuita. No, no es gratuita. La pagamos con impuestos. Ok, por eso. A ver, por eso. Sí. La pagan, además, los que no van. Sí, sí, sí. Ok, digamos... Y en muchos casos, los que no tienen financian a los que tienen. Por ejemplo, en la UBA. Bueno. No la UBA. La universidad gratuita. Bueno, por eso mismo. O sea, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. O sea, alguien lo está pagando. O sea, lo primero que hay que quitar es el mito de que es gratis. Porque eso es encontrar parte de la solución. Es cierto. Y después la discusión de lo que es la educación pública, ojo, porque está el problema de los contenidos. Y Argentina, digamos, tiene una característica que sus contenidos están desarrollados para lavarle el cerebro a la gente, ¿sí? Y que sean esclavos de la religión del Estado. Por lo tanto, o sea, lo que estoy diciendo es... Pero, ¿qué teníamos con la educación? Bueno, pero por eso, por eso, pongo, digamos, rechazo lo de gratuita, porque es falso que sea gratis. Eso está de acuerdo. Y cuidado con lo que es educación pública, porque, digamos, la definición de los contenidos implica, que es lo que pasa hoy en Argentina, que es formar esclavos de la religión del Estado. Lo que yo estoy proponiendo es... Eso está en Hayek y está en Friedman. Friedman, mira, tiene un libro que se llama Los fundamentos de la libertad. Son tres libros, en realidad. En los dos primeros vos lo leés, o sea, y es a narcocapitalismo. O sea, que... Y vos estás encantadísimo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Llega el libro tres. Pero el libro tres es maravilloso. Dice, la sociedad quiere esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Hayek? En cada uno de esos, busca la forma de que eso exista, generando el menor daño posible. Una de las cosas que vos podés ir a hacer es el sistema de vouchers. El sistema de vouchers, ¿sí? Todo el mundo recibe dinero, todo el mundo, y vos elegís la institución a la que querés ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezás a generar un proceso de competencia que obliga a las instituciones, ¿sí? Que brindan el servicio de educación, a tener que competir para, digamos, tener matrículas. Porque si no, van a la quiebra. Y esto es independientemente, que sea de gestión estatal o de gestión. ¿Y qué pasa si mil personas quieren la escuela Miley, que tiene 500 vacantes? La primera pregunta es, ¿acaso eso no pasa hoy? Lo que pasa es que hoy son pagas. ¿El voucher quién le da nada? No, bueno, en las públicas también, por una cuestión de cercanía, ¿sí? Ah, ves que entonces, digamos, en principio, si fuera ese el problema, el Estado no lo resolvió. Y hay algo que se llama sistema de precios. No, pará, el Estado en educación no resolvió nada. Bueno, por eso... Al contrario. Pero lo que te estoy diciendo, Antonio, es ese problema, si esa es una objeción, hoy ese problema también está y hay otro montón de problemas más. Entonces, la realidad es que esto, digo, puede ajustar por el sistema de precios. Tranquilamente, puede ajustar por el sistema de precios. Y supongamos que estás, digamos, la gente está encabronada con que no quiere que funcione el sistema de precios, porque si todo quiere ir en aire... Pero los vouchers, ¿quién se los da? Te los reparte el propio Estado. Ah, bueno, tío. O sea, porque si la sociedad se puso de acuerdo... Por eso lo cité a Hayek primero, porque esto es fundamental. Sí, 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 está. Hayek te dice, bueno, ¿cómo lo financiamos para que...? Digo, ok, ¿lo querés tener? Digo, o sea, la gente quiere, el Estado haga eso. Bueno, entonces, bueno, busquemos la forma que haga menos daño. Entonces, en ese contexto, vos repartís los vouchers, la gente elige. Digo, si hay alguna institución, digamos, que tiene mucha presión, digamos, claramente lo puede resolver por presión, porque bueno, digamos, ok, ahora estamos a mercado. Pero, es más, si vos además no quisieras que eso pase, ¿por qué, digamos, esa institución entonces con esos criterios no puede arrendarle a otra, sí, la parte fija y hacer replicar el colegio? ¿Te sorprendió el número de las PASO? ¿Lo que sacaron? Sí. Sí. Mira, ahora la reta va por tus votos, digamos. La idea es sacar votos por derecha. Es difícil sacarle votos al frente de todos. ¿Qué crees que está haciendo la reta, el gobierno porteño? Es la estrategia que decida llevar el jefe de gobierno de la ciudad. Porque, digamos, el votante derecha dice, también tengo a Ricardo López Murphy dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué votar a mi ley y no mantener una variante liberal como la que tiene López Murphy? Porque en la lista de Juntos por el Cambio, de los diez primeros puestos hay solamente un liberal y el resto son socialdemócratas barra socialistas. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Obvio. Mi ley, presidente, ¿qué gabinete tendrías? Pero no de nombres. Es decir, ¿cuántos ministerios tendrías? ¿Cuántos empleados tendría un Estado, el gobierno, no el Estado? Es decir, tu gobierno. Porque, por lo que yo te escucho, y no ahora, sino te vengo escuchando, vos vas a un Estado mucho más chico. Sí, pero eso, digamos, la reforma, vos las reformas que tenés que hacer, son tres generaciones de reformas. O sea, vos hay reformas que no las podés hacer en la primera generación porque podrías generar un desastre social. Por eso, digamos, o sea, cuando yo hablo de las reformas de primera generación y hablo de reformar el Estado y achicar el gasto público, es sobre la obra pública, sobre las transferencias discrecionales, sobre los subsidios económicos. Esto lo podés hacer inmediato. Exacto. Está la primera generación. Claro, y eso te permitiría bajar muchos impuestos para liberar la oferta y entonces cuando vos haces eso tenés que ir con un mercado laboral más flexible hacia adelante. ¿Para qué? Para que todo ese proceso de acumulación de capital sea intensivo en trabajo, y en un contexto de economía abierta, eso te va a asegurar 15 años de fuerte crecimiento. A partir de ahí, vos podés pasar a las reformas de segunda generación. Las reformas de segunda generación es, vos ahí vas a poder modificar, por ejemplo, el sistema previsional sin vulnerar derechos, porque como estás creciendo... Sí, vas a tener más ingresos. Claro, pero fíjate esto, estás creciendo. Y además, no solo eso, sino que por la intensidad mayor en trabajo, y más incentivo a que haya más gente en blanco, ¿qué es lo que te va a pasar? Te van a subir muchos los ingresos. Por lo tanto, vos podés hacer la reforma sin vulnerar ningún derecho. Eso sería año 15, ¿hasta qué año? No, eso es cuando vos empezás a crecer. O sea, porque en realidad, digamos, el tema es cuando te das las cuentas para hacerlo. O sea, pero eso tiene que ser hecho en un contexto donde vos estás creciendo y con mucha intensidad de trabajo. Entonces, eso te permite poner el sistema en orden, pero sin vulnerar derechos. Lo mismo te pasa con los empleados públicos. O sea, vos no los vas a echar de un día para el otro, no lo podés hacer eso. Porque aparte, tanto los beneficiarios de los planes sociales, como los empleados públicos, en realidad, desde mi punto de vista, son víctimas del sistema. Entonces, lo que se plantea es un programa de retiro voluntarios donde vos, cuando tenés un nuevo trabajo, te presentás... Es un empleo privado que absorba. Exactamente. Por eso la clave, digamos, es diseñar todo esto en términos de crecimiento. Y es más, el tema de los planes sociales, los planes sociales vos no se los vas a sacar a la gente, la gente los va a dejar. Y ahí vos tenés el conjunto de reformas de segunda generación y te diría que eso te permite hacer una nueva ronda de reducción de impuestos y ahí podés, por ejemplo, ir hacia la eliminación del sistema de coparticipación. Porque hoy Argentina tiene un claro problema de falta de correspondencia fiscal. Igual tenés provincias que por más que vos produzcas... Bueno, pero si no es rentable... No sabés. Bueno, pero el problema es... Si no tenés que regionalizar la Argentina, que se maneja por regiones. Que lo hagan de la manera que cada uno gaste en función de lo que recauda, Antonio. Y se acabó. Y se acabó. O sea, entonces, ¿no podés tener ese estado elefantiásico para financiar a los señores feudales? Entonces, ¡ah, qué problema! Si son justamente en la reforma y hay que hacer lo que tienen que perder, son los políticos. Ahí en ese caso una provincia que no puede soportar con sus ingresos, que vea qué reformas. Eso es lo que vos planteás. A nivel nación, lo lamento. No es que... Digo, ¿por qué yo me... A ver, no es un país federal. ¿Por qué yo me tengo que estar metiendo en lo que hacen las provincias? O sea, en el fondo, el sistema de coparticipación federal de impuestos es una atrocidad, ¿sí? Donde, por ejemplo, a la capital federal la destruyen. O sea, digamos... Lo que se plantea también es que la capital federal tiene otras oportunidades como la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, pero entonces... La historia nacional. Entonces, cuando vas a jugar contra el Paris Saint-Germain, llamá, digamos, a alguien con una motosierra que le corte la pierna a Messi. Pero no se juega una provincia contra... Es un país. Pero, a ver, pero... Eso es lo que no entiendo, Javier. No, pero ¿por qué vos creés que alguien tiene... Digo, vos crees... ¿Yo tengo derechos sobre tu bolsillo, Ramón? No, lo que yo pregunto es... Y bueno, esto es lo mismo. Vos estás diciendo que... A ver, entonces, el resto de las provincias tienen el derecho de destrozar a la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés mayores oportunidades estando en la provincia de Buenos Aires y en capital, por una cuestión, por ejemplo, de logística, que quizás no tiene... Bueno... Ah, bueno, pero vos podés generar condiciones. No, lo que se puede. No, no, no. Y entonces... Pero también se distribuyen fondos nacionales... Pero de vuelta, ¿cómo se consigue? ¿Pero cómo se consigue? ¿Y quién es el que va a determinar la igualación de oportunidades? O sea, implica una arrogancia infinita. Por eso, digamos, o sea, me pongo de pie de vuelta frente a Hayek en su último libro, La Fatal Arrogancia. Digamos, o sea, digamos, ¿quién se va a rogar? Digamos, ¿cuáles son las oportunidades que debe tener? Digamos, esa es otra mentira del progresismo, la igualdad de oportunidades. O sea, es algo verdad... Digamos, está basado sobre el velo de Raúl y el velo de Raúl tiene un problema conceptual de inicio. Entonces, digo, porque ¿sabés qué? La gente no nace de los árboles, sale de las decisiones de los padres. ¿Me comprendés? Bueno. Te cierro la última pregunta. ¿Te imaginas una Argentina a cuántos años? En lo que estás contando. Porque ya armaste dos generaciones, yo estimo ahí, 25 años, 30 años. Argentina, si abraza las ideas de la libertad, que es lo que yo vengo a proponer, no con una lista 90% socialista, sino liberal, en serio, ¿sí? En 35 años, vos convertís a la Argentina en potencia mundial nuevamente. Es decir, se puede hacer. Es decir, la gran ventaja respecto a Alberti es que nosotros tenemos la evidencia empírica. Y dicen que Alberti tenía razón, hay que volver ahí. De hecho, digamos, o sea, mi lista da testimonio de ello. Tengo un Alberti en la lista. O sea, que es un nieto, digamos, o sea... Entonces, chosno. Bueno, entonces, vos podés en 35 años volver a ser una potencia mundial y te tengo una mejor noticia todavía. Que esos procesos que se llaman convergencia en la teoría del crecimiento, cerca del 60% ocurren en los primeros 10 años. Entonces, no está... Tenés que generar consenso en diputados, ¿eh? No te va a ser fácil eso. Bueno, ahí eso... Eso a mí no me representa un problema, ¿sabes por qué? Porque yo vengo a hacer un planteo a la política desde lo moral. ¿Sabés lo que más los incomoda? Que voy a hacer un planteo desde lo moral. Desde lo moral, que es el paraguas rector, vos tenés dos líneas de acción. Una es lo que no voy a hacer. No te voy a subir los impuestos, no te voy a crear impuestos, no voy a ir contra la libertad, no voy a ir contra la propiedad. O sea, ahí tengo toda la casta política del otro lado, y ¿sabés qué? No me importa. Porque digo, tengo claro que está bien lo que estoy planteando. Y la otra es, los proyectos van a tener siempre una base moral. Cuando, por ejemplo, viene un político y me dice, no, es delirante de cerrar el Banco Central. Ok, vamos a la discusión moral. Entonces yo les digo a ustedes, ¿quién de ustedes está a favor del robo? ¿Están a favor del robo? ¿Están a favor de la corrupción? Lo que pasa es que yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que las instituciones no son corruptas per se, son corruptas por quienes la manejan. No, pero hay instituciones que solamente pueden hacer daño. A ver, de vuelta. Eso es una teoría económica tuya. El Banco Central hace daño. No, no. Otra teoría te dice que el Banco Central no hace daño. No, no, ¿cómo que no? A ver, digamos, a ver, Ramón, vamos... Son teorías, digamos. No, no es teoría. ¿Cómo organizar? No es teoría. No es blanco o negro todo. No, sí, es blanco o negro. Cuando lo planteás en el plano moral es blanco o negro. El Banco Central... Moral es un planteo, lo moral. Pero claro que es un planteo. Bueno, también, pero eso no son concepciones. Pero, a ver, para mí robar está mal. Para mí robar está mal. El Banco Central te roba... Para vos, ¿cómo está el robo? Te roba con el impuesto inflacionario 5 puntos del PBI por año. No solo que es un impuesto tremendamente regresivo, que le pega más fuerte entre 25 y 30 veces... Perdón, me, nos excedimos. ...a los que menos tienen, sino que te penaliza el crecimiento. Pero, de hecho, digamos, Argentina había estado entre los primeros países del mundo y no tenía Banco Central. El Banco Central es de 1935. Entonces, en realidad, es un mecanismo por el cual los políticos estafan a la población. Y te voy a hacer un listado. Hago esto y lo terminó. Sí, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Para que veas todo lo que necesita el Banco Central para hacer las cosas bien. Necesita saber las preferencias de todos los agentes, sobre todo lo bien de la economía, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Tiene que conocer las preferencias intertemporales de todos los agentes. Necesita conocer la tecnología de hoy y la futura. Necesita, por ende, saber el progreso tecnológico. Necesita conocer la tasa de amortización de todos esos bienes de capitales, presentes y futuros. Y, además, hacer las expectativas de inflación. Vos, para saber eso, tenés que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, ser Dios. ¿Sabés qué? No hay nadie en la tierra que pueda hacer esa tarea. Yo lo digo, lo he dicho muchas veces, si no con vos presente, a mí me encantaría que entes al Congreso. Creo que está buenísimo poder dar estas discusiones. Así que la mayor de las sueltes. Gracias, Antonio. Gracias, Ramón. Gracias, eh. Gracias, Ramón.